Bueno, la receta de hoy va a ser espaguetón y albino quinto. Los ingredientes son 3 cuartos tazas de queso parmesano, un diente de ajo que ya tengo previamente costado, un puñado de romero, un chile picante que acuérdense de sacarle las semillas, un tercio de taza de aceite de oliva y tenemos una cuarta taza de sal huesa para el agua. Para la preparación necesitamos dos recipientes. En uno vamos a colocar el agua y la llevamos a emulición y le agregamos la sal huesa. Introducimos la pasta y a medida de cocción la vamos a verter en el vino. Para la preparación necesitamos dos recipientes. En uno colocamos el agua, dos litros de agua y la llevamos a emulición. Y en el siguiente recipiente colocamos el medio litro de vino tinto. Mientras está hirviendo la pasta y se está calentando el vino, vamos a preparar la salsita. En este caso, en este wok voy a introducir un tercio de aceite de oliva. Vamos a esperar que se caliente un poquito. Y vamos a introducir el ajo todo cortadito. Y al ajo le agregamos el medio chile o peperón chino ya cortado. Y esperamos que se dore un poquito pero que no se queme. Hay que tener cuidado. Ya está empezando a calentarse. Tiene que durarse sin quemarse. Una vez esté hervida, a media cocción, a los 6 minutos, retiramos y volcamos en el vino tinto que esté a ser hirviendo la pasta para la segunda cocción. Les recuerdo que aquí introducimos la pasta y tenemos que cocinarla 5 minutos más. La salsa ya está mediatora lista, la introducimos en el romero. Con esto vamos a condimentar nuestra pasta. Pasados los 5 minutos, retiramos la pasta que ya se cocinó 6 minutos en el agua y 5 minutos en el vino tinto, lo introducimos en la salsa que hemos preparado. Tiene el ajo, el romero y el picante. Y esto vamos a mezclar todo. Mezclamos bien. Condimentamos con el parmesano. ¡Tú tú! Mezclamos todo el queso, poco a poco, y mezclamos con la pasta. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video